¿Cómo? ¿Qué es esto? ¿Qué tengo que hacer? ¿Un vídeo sentada? Pues hace un montón que no hago un vídeo sentada, ¿cómo? ¿Cómo me siento? Creo que se me ha olvidado sentarme, espérate ¡Buen joder! Estoy aquí para lanzar un mensaje Voy a aprovechar para deciros algo importante Estamos viviendo tiempos difíciles Tiempos en los que la gente vive adormecida Pensando nada más que en sí mismos El individualismo está muy presente La sociedad vive adormecida Bajo un manto de engaños y corrupción Pero lo más grave de todo Es que cada vez hay más casos de diarrea explosiva ¡Oh, Dios mío! ¡Estoy cubierta! ¿Ves? No nos queda otra que luchar ¡No quiero más muertes esta noche! Eh, te relajas ¿Cómo has hecho eso? Me estás dando miedo Pero la cosa es que hay que encontrar una cura para lo de antes Ya nada, es como antes ¿Como antes cómo? O sea, ¿hace unos segundos quieres decir que ya hay cura para la diarrea exclusiva? ¿O como antes, excepto de hace un montón de tiempo? Cuéntame, ¿qué quieres? Cuéntame Quiero un café con leche Vale, vale Ahora te lo traigo ¿Vale? Estos son unos planos súper originales de yo preparando el café Porque nunca nadie antes ha usado estos planos para hacer un café Entonces por eso Aquí lo tienes ¿Qué pasa? ¿No te gusta así? Ahora al señorito no le gusta el café como lo he hecho ¿Qué pasa? Que tiene demasiado azúcar ¿No lo has probado? Tiene demasiado leche Lo dices por el color O por el humo que sale Que no hay suficiente Que está muy frío, ¿no? ¿Qué pasa? Que me vas a dar latigazos Como si fuera tu esclava O vas a sacar una espada Y me vas a cortar la cabeza ¿Pero qué hace? Está re loco Yo no quiero morir así decapitada Siento decirte, Melo Que morirás por un mono ninja Que te lanzará un shuriken Un mono ninja ¿Te rías? Mira, me dirás estos putos vagones, tío Siempre salgo igual Melo vocaliza Decía que podrías decirme cosas bonitas, ¿no? De vez en cuando Que siempre estás igual ¡Qué sexy eres! Dime algo que no sepa O sea Creo que estas fotos lo demuestran O sea, es súper sexy, ¿sabes? No es verdad ¿Cómo que no es verdad? ¿Quién eres tú para decirme eso, eh? ¿Acaso te crees alguien importante? ¿Alguien importante que hace cada día cosas súper importantes? Seguro que ahora mismo estás haciendo algo súper importante ¿Qué estás haciendo? Estoy violando, Jack Estoy violando ¿Qué estás? ¿Qué dices? ¿Jack? Yo no soy Jack ¿Quién eres? Yo soy Melo Fermina No, Fermina no Melo ¡Hi, Hitler! Pero si Melo no se parece nada a Hitler Además, que te has equivocado Que has saludado en inglés No has hecho... Que además yo no soy ninguno de esos que tú dices Sí, ya sabía que no Pero en realidad sí Es obvio Pero ¿cómo va a ser que no y a la vez que sí? Es que tú piensas las cosas ¿Qué quieres de mí? ¿Me cantas algo al oído? ¿Qué canción quieres que te cante? A ver... Sueño contigo ¿Qué me has dado? ¿Seguro quieres esa canción? This is fucking awesome ¿Quieres esa también? O sea, ¿quieres que haga como un mashup de las dos? Ya, man Pues vale I'm gonna pop some tags Only got twenty dollars in my pocket I'm a money, I'm gonna make it for a camera This is fucking awesome Sueño contigo Twenty dollars in my pocket ¿Qué me has dado? This is fucking awesome Sueño contigo Twenty dollars in my pocket ¿Qué me has dado? This is fucking awesome ¿Te ha gustado, eh? He comentado Bueno, ya, pero ¿te ha gustado o no? ¡Cállate! He dicho que te calles Pero aquí vienes Encima que te hago el café Encima que te hago el café Y te contesto a todas las preguntas que me has hecho Me has estado interrumpiendo todo el rato Me pides dos canciones Que no tienen nada que ver la una con la otra Me las pides juntas Y yo te las canto juntas Y me dices que me calle Me dices que me calle Ya solo faltaba que me dijeras lo mismo que Rajoy el otro día Fin de la cita Es que te mato Y hasta aquí este vídeo Que era la segunda parte de un vídeo que ya hice hace no sé cuántos meses Hay mucha interacción Y a mí me gusta la interacción Estoy muy activa en YouTube últimamente Estoy subiendo un vídeo diario aquí y aquí Me podéis seguir en Twitter y en Facebook Si le das a me gusta a este vídeo Te hago un mashup de las canciones que tú quieras De todas las canciones del mundo a la vez Cosa que creo que sonaría como Yoko Ono dando un concierto Pero me puedo arriesgar Vale la pena Por mi parte nada más que añadir Muchas gracias por ver este vídeo Y nos vemos la semana que viene Al menos en este canal Nosotros cada día ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!